Puedo ser tu sol Puedo ser tu sol y bajar de esta estrella fugaz Que en tu luz fue el azul, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez que otra más, hasta que se estreñe a cada veneno Yo sé que mañana no estaré en la nada Y que esta estrella no nos dejará jamás Y sé que de noche sacaré mi espada Iremos juntos hasta el más allá De noche sacaré mi espada en un mundo Y alante estrellas se abrazan Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en tu luz fue el azul, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que se estreñe a cada veneno Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la vista que ilumina Hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar